1, 2, 3 Que linda esta canción que se llama Son las 7 de la mañana con 9 Y veníamos escuchando a Nico and Beans Con su M.I. Wrong sonando solo aquí en Tu Planeta Y a esta hora de la mañana A esta hora de la mañana Viene un bloque que hace tiempo no ha llegado por acá Hace tiempo, pero probablemente años Que no ha llegado por acá Y hoy hemos sacado de la congeladora Los hemos dejado remojando en agua Y ya están aquí con ustedes La Lito y el Seco Bailemos el bingo Bimbo, bimbo Ya está causando sensación Ah, estoy horredito Con esta melodía que Maestro de maestros Qué lindas mañanas Estoy un ratito que estoy Me estoy sacando el frío Estoy un ratito que tengo El diente lo tengo congelado Y gracias, gracias Daniel y Gonzalo Por sacarnos el congelador Para este bloquecito Siempre nos saquen de vez en cuando Para cuando hay fútbol Parecíamos las empanadas de Wong Re contra frías Re contra congeladas Tío Lindas mañanas, chocherita Lindas mañanas Tío de arranque nomás Viejo Cántate un tango en versión Megamix Mitá Perdón, este es un Megamix Versión ranchera Mitá Adel Mitá Eva y John ¿Versión ranchera? Lo he inventado este con Es un tango en versión Megamix Mitá Adel Mitá Eva y John Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver Qué lindo mi Perú Qué lindo mi Perú Muy Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver Yo soy a ti Yo soy a ti Siguiendo su compás Igualito, tío Igual de imbécil ha regresado, tío Lo Max Arriba Lienza Claro que sí Lalito Cántate un Megamix En versión Latin pop Y sacaba puesto No es así No es así Es un vals En versión Megamix Un vals En versión Megamix El único congelado Es el productor ahorita Mitá Ed Sheeran Mitá Ricardo Arjona Es sencillo, tío Si uno Fanático de Chilas Chilaber Ahí va 3, 2, 1, va Olga, no te olvides No pretendas engañarme Ya te he dicho Que por yo, hombre Y te Uuuu 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 Yo soy tu amigo Jesús es verbo Y no es sustantivo Lo que pasa conmigo Bebé Si le sabe Todas Todas si le sabe Claro, pues Tío Estudiado Universidad Tío Sesca Sesca Corazón Gamor Número 1 en televisión Antiguo espíritu del mal Ahora que Cristiano Ronaldo Acaba de ganar el premio A mejor jugador del año Si, primero que si Cuéntenos en su sección Yo recuerdo Como eran las premiaciones A los más destacados del balompié Allá Por la edad media Acá está Señor y señores El seco Y esto que es Yo recuerdo Ay Muchísimas gracias por el pase Mientras vemos Las imágenes De Obdulio Varela Metiéndose un piscinazo En la antigua herradura Yo recuerdo Que en el año 1939 Nos metimos una bombaza En la simonia Del jugador del año Al lado de míticos cracks Como Arsenio Erico René Pontoni El Tano Bartoli Ben Hur Rin Tin Tin Drago El Toyo Bernabé Ferreira Y Obi Wankenobi Luego de cerrar El Luna Park Empalmamos Al Bolinche Que quedaba Entre la quinta Y la sexta De Corrientes Con Intendente Francisco Rabanal Al lado noroeste De Flores y Floresta A gozar Con la música Del polaco Goceneche Filiberto Valdesari Y el Facha Martel Es lo único Es lo único que recuerdo Bueno maestro Ahora si para cerrar Y para que la gente Se vaya con una sonrisa Al trabajo Cuéntese uno de sus Famosos y recordados Chistes Chichis Atención Atención Este es un Chistorete De tres actos Primer acto El verbo Tuvi Viendo Televisión Segundo acto El otro verbo Tuvi Viendo Televisión Tercer acto Otro verbo Tuvi Viendo Televisión Como se llama La obra No se tío No se tío No se tío No se tío No se Los Tele Tuvis Muere basura Gracias Ahora si Nos vamos bailando El bimbó Tío Permiso Vámonos Ahí está Y ahí nomás Nosotros también Nos sacábamos Regresamos al toque Estás aquí en Planeta Música en inglés Siete de la mañana Con once minutos Siete con once Ahora si Ahora si Le damos pase Nada menos que A Lalo Y El seco Vamos a ver Cómo está la cosa Cómo está el dial Vamos a buscarlo ¿Está ahí? No lo agarro Es en el En el 220.5 Megahertz Sí Gigahertz Ahí, ahí, ahí Ahí está Bailemos el bimbo 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 Que está causando sensación Cómo está maestro Y guía Cómo Linda mañana Chocherita Linda Chocherita Bota la pepa Oye Este Qué lindo Estar nuevamente Con ustedes Directamente Salidos De la congeladora Ya está Ya está Qué lindo maestro Ahora sí Arranquemos con los deliciosos Megamix Qué rico Bien Lelito Por favor Cántate un vals En versión Megamix Mitá Calvin Harris Mitá Romeo Santos Bueno Y es Es sencillo Chicherita Es Es sencillísimo Y es así Olga No me olvides No pretendas Engañarme Ya te he dicho Que No me quito In the summer When the love We run Return Now Ya te he dicho Que soy hombre Y te pregunto Porque te amo Te resistes Sin tener Tú la razón Ay El propuesta Indecente Soy Romeo Y canto Como Julieta Me toca a mí Es mi turno Yo nunca la chunto Espero chuntarla esta vez Agárrate viejo cachangón Tu dinosaurio del deporte Ahí va Cántate un tango En versión Megamix Mitá Rihanna Mitá Lucía de la Cruz A ver Eh Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más Diamonds Diamonds No habrá más Diamonds Diamonds No habrá más Pena Ni olvido Ay Mayoral Ay Venga niño Venga niño Ay que buena Tío Que buena Sale lo que sale Sale lo que sale Estaba buscando Su chivón Lucía de la Cruz Y ahora si maestro Lo que la gente Quiere en sus casas Que ya quiere tomar veneno Ahora que la sub 20 Está participando En el campeonato Sudamericano Cuéntenos en su sección Yo recuerdo Cuál es su once ideal De todos los sub 20 Que ha visto en sus 789 años de vida Muchísimas gracias Por esa Ese pase Realmente Realito Yo tengo una experiencia De mil años En el fútbol Desde la época De los mayas Cuando Jugaban al fútbol Y por cada tanto Decapitaban a un A una persona Ahí va tu fondo Viejo cachangón Yo recuerdo Que las más grandes promesas Que vi en los siglos Que caminé por el mundo Son los siguientes Utilizando Voy a utilizar La modernísima BWM La formación BWM Ah Sumar Viejos es más antigua Portero Por supuesto Que el divino Zamora Back derecho Leo Dan Back central Pepe Biondi Back izquierdo Tutankamón Half Doble ancho Monty Central half Ramsey Ross Inside derecho Chuck Berry Insider izquierdo Toto Terry Wynn derecho Sara García Center forward Roberto Cediño Y el Wynn izquierdo Sanzón Tremendo realmente Que esta formación Es una formación Histórica Del fútbol Para mi Para su seguro servidor Ahora si viejo Para cerrar Cuéntese un chacharrillo Chichisolesco Un que? Un chacharrillo Un que? Un chascarrillo Perdón tío Lo que pasa es que Justo me mordieron El chascarrillo Chichisolesco De tres actos Adelante viejo Que estamos listos Para chupar veneno Primer acto Sheldon Bob Esponja Con una túnica Y un rosario Segundo acto Sheldon Bob Esponja Con una túnica Y un rosario Tercer acto Sheldon Bob Esponja Con una túnica Y un rosario Como se llama la obra Que pesado No se como se llama Bob es monja Muere basura Muere Muere Ah Ya esta perfecto Osea Hay que Se estañendo Se estañendo Se estañendo Que bueno Que se fueron rápido Ahora nosotros También nos vamos Regresamos al toque Estas aquí en la mañana Maldita por Planeta Tu música en inglés Maldita por Planeta Maldita por Planeta Errama ¡Gracias!